Es un escenario que ustedes lo pueden ver en óptimas condiciones, que está aprobado para competencias nacionales, que tienen medallas reglamentarias, donde podemos incluso practicar además de la ruta, poder hacer pistas. Y la pista pues tiene cualquier cantidad de modalidades que nos va a permitir en un futuro poder tener medallas y demás. Me llamo Sebastián Romero, a mí me gusta ir a ciclismo porque es muy chévere entrenar, para andar en ciclo y no poder conocer nuevos amigos en el camino. Mi nombre es Gabriel Romero Murcia, yo porque yo entreno, porque me gusta entrenar aquí para hacerme más, para ir más ciclismo y que yo maneje más montañas. Se ven a acompañar a mi nietecita, a María José, y a mí me gusta mucho que hagan deportes, claro, el deporte es muy bueno porque hasta yo de vieja lo hago para estar un poquito bien. Entonces sí, para que vayan entrenando los músculos, la mente y todo, para todo les sirve el ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!